Una nueva masacre se registró este lunes en la cárcel Bella Vista, ubicada en Santo Domingo de Los Áchilas. Las autoridades han contabilizado un total de 13 privados de libertad fallecidos y dos más heridos. En horas de la tarde, antes de que cualquier información oficial confirme el hecho de sangre, en redes sociales ya se mostraba una serie de fotografías de cuerpos mutilados. Varios hasta sin cabeza. Se indicaba que eran reos de la cárcel de Santo Domingo, sin embargo, hasta ahí seguía siendo un rumor. De a poco, esas fotografías eran notificadas como verdaderas. El SNAI desde su cuenta de Twitter brindaba los detalles completos. En el centro de privación de libertad número uno, Santo Domingo de Los Áchilas, 13 reos se encontraban fallecidos y dos más heridos. Es bastante probable que podamos, así como se descarte en el transcurso de las horas, están revisando celda a celda, así es que podrían aparecer más cuerpos. Eso no lo tenemos con certeza. De su parte, la Fiscalía General del Estado ratificó que el número de muertos era el indicado por el SNAI. Esto al confirmar que la institución se encontraba en esos instantes, levantando los cadáveres del patio donde fueron amontonados los cuerpos. Sobre lo que provocó esta situación en los exteriores del centro carcelario, se escuchó comentar extraoficialmente a familiares que obedecería a una riña, que habría desembocado en un presunto amortizamiento en los pabellones de máxima y mediana seguridad. Se comprende que una fracción de los denominados R7, que era un apéndice de los chonekillers que tomaron el control del centro penitenciario, fueron alertados supuestamente de la creación de otra organización, un grupo de delincuencia organizada, liderado por alias Goyo, que es uno de los que perdió la vida en este amortinamiento, quienes intentaban sublevarse. Todos estos hechos suceden en un pabellón de mínima. Como acción de las autoridades en estos casos, se informó que se logró retomar el control del centro penitenciario con la ayuda de la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas. Ya tienen nombres, ya tienen nombres. Informó Javier Rosero. Durante este lunes, incidentes se registraron en la cárcel del Inca. Aunque no pasó a mayores, la situación fue controlada por las autoridades. Varios reos resultaron heridos. En las requisas se encontraron armas blancas. Aproximadamente a las 12 horas con 50 minutos se dio un altercado entre los internos. Como resultado de esto, tenemos siete personas que han sido heridas por objetos contusos. Han sido atendidos por el Club Roja Ecuatoriana y no se registra ningún otro tipo de lesiones de gravedad. Se están realizando las actividades. Hasta el momento se han encontrado ciertas armas blancas. Pero como todavía no se termina el procedimiento de los pabellones, vamos a encontrar más elementos. Las cárceles aún continúan con sobrepoblación de reos. Según el SNAI, en junio se registró un hacinamiento del 8.72%. Desde la Asamblea se analizan reformas al COIP y que permitan disminuir la cantidad de personas privadas de la libertad. Reducir el hacinamiento en las cárceles del país es uno de los grandes retos, pues en las prisiones existe sobrepoblación de reos. Pero, ¿cómo hacerlo? Desde la Asamblea Nacional se analizan reformas al Código Orgánico Integral Penal, en donde se proponen figuras legales como el doble conforme. Hoy se está creando justamente esa nueva instancia porque no hay la posibilidad de apelar en temas penales a una tercera instancia. Es decir, si alguien es declarado inocente y luego culpable, ya no tiene una tercera instancia. Por eso se llama el doble conforme. Es decir, debe haber dos criterios, o para sentenciarlo o para dejarlo en libertad. Debe haber dos criterios. El presidente de la Comisión de Seguridad ya presentó el proyecto de ley para reducir el hacinamiento carcelario. La normativa también clarifica elementos de cálculo para las indemnizaciones por sentencias penales. Cuando hay un conflicto entre dos personas por un tema penal y el juez sentencia que se pague una indemnización, hoy día no hay forma de calcularla, depende del criterio del juez. En esta reforma estamos estableciendo claramente las formas de cálculo de estas indemnizaciones y esto también va a ser una herramienta valiosa para el eje judicial. En la Comisión de Justicia ya se está elaborando el informe para primer debate del COIP. Estas nuevas propuestas aún no están incluidas, pero con el tiempo podrían sumarse a otras que ya están en análisis. Existen dentro de estas iniciativas del régimen semiabierto, así como también las de boletas de excarcelación para, de acuerdo al buen comportamiento, etcétera, de cada PPL. La crisis carcelaria es uno de los pendientes que al Estado aún le falta por resolver, informó Valeria Navarro. El Instituto Nacional de Migración de México rescató en Puebla a 251 migrantes que eran transportados en condiciones de hacinamiento, entre ellos 17 ciudadanos ecuatorianos. Les tenemos los detalles más adelante. Una mujer fue baleada por sicarios en Manta, provincia de Manaví. La víctima condució a un vehículo que en noviembre del 2021 fue la escena de un doble crimen. Su esposo y un amigo empresario fueron asesinados a tiros. Ya se encuentra, ella se encuentra en estado crítico. Un nuevo ataque al estilo sicariato se registró en Manta, provincia de Manaví. Esta vez la víctima fue una mujer a quien interceptaron mientras conducía su vehículo que terminó estrellado contra un árbol. Dos balazos le caían a cabeza. Dice que sí se tenía el exceso, sí ya. Pero estaba humillada, pero estaba viva, no se había muerto al contado. El hecho ocurrió en la ruta del Espóndilos a la altura del barrio San Carlos. Hasta el lugar llegaron paramédicos que auxiliaron a la mujer herida. Encontramos una persona con impactos de bala dentro de su vehículo y una mujer herida gravemente. La tuvimos que retirar a través de nuestro personal de bomberos y de prehospitalario. La víctima fue identificada como Yisenia A, quien se movilizaba a bordo del mismo carro que el 29 de noviembre del 2021 fue la escena de un doble crimen. El de su esposo, John Jairo, hincapié de nacionalidad colombiana y del empresario Raúl Humberto Franco. Esa información lo está recabando todas las unidades investigativas a fin de determinar si hay algún tipo de vínculo con hechos delictivos anteriores. En ambos casos, el mismo modus operandi se utilizó. Sicarios en otro carro dispararon contra el vehículo y sus ocupantes. Sujetos no identificados proceden a hacer varios impactos, disparos, impactos al vehículo. Al momento tenemos como indicios tres vainas y una bala deformada. Con cámaras Eduardo García desde la provincia de Manaví, informó Wendy Delgado. El asesinato de dos pequeños en el noroeste de Guayaquil a manos de sicarios se trataría de una confusión, según las primeras investigaciones de la Policía Nacional. En tanto, la tercera niña, que resultó herida en el brazo, se recupera favorablemente en una casa de salud de la ciudad. Quienes habitan en la cooperativa San Francisco II al noroeste de Guayaquil aseguran que la balacera inició la medianoche del sábado. Fueron cuatro hombres en dos motocicletas quienes llegaron al sector. Se dirigieron a una casa en busca de un sujeto. Al no encontrarlo, procedieron a disparar por varias ocasiones. Como resultado, los pequeños, Alex de 10 años y Maite de 6, murieron en el instante, pues los proyectiles les impactaron en la cabeza. Escuché unos tiros y me asusté. Lo que hice fue agacharme. Después, ni a los dos minutos, comenzaron otra vez a disparar. Pero sin imaginarme los hechos que iban a suceder. Eran tiros que iban, tiros que venían. Gritaban, decían que ayuden, que llamen a la ambulancia, pero parece que nadie hacía nada. Pero luego de ese ataque, los sicarios acudieron a pocos metros a asesinar a José Chóez Flores, de 49 años, quien según la familia del fallecido, él no quería vender drogas para una banda y ya habría recibido amenazas. La víctima no tendría ninguna relación familiar con los pequeños. En este domicilio, los sicarios ingresaron y por la ventana lo mataron. En la cama aún existen las manchas de sangre. En casa donde vivían los niños, aún se puede apreciar las huellas de los proyectiles, tanto en la ventana como en la puerta. En esta casa, además, existe otra persona quien resultó herida, una niña de cinco años, quien sería hermana de las víctimas. La niña fue intervenida en el Hospital Francisco de Casa Bustamante luego de haber recibido un impacto de bala en el hombro. Su situación es estable. El caso está siendo investigado por la policía y los primeros resultados arrojados se trataría de una confusión por parte de los victimarios. Cometen un grave error estos delincuentes. Y abren fuego contra una de las viviendas equivocadas. Lastimosamente, el apellido coincidía, parece que eran parientes de a quien estaban buscando y se da este lamentable hecho de sangre. De allí que existe una persona detenida. La DINACET tiene a la pensión de un ciudadano, el mismo que es un menor de edad, que va a ser puesto a órdenes de la autoridad competente y deberá colaborar con toda la información para dar con el paradero de todos los involucrados en este fatal hecho de sangre. Sobre este lamentable hecho, el Ministerio del Interior investiga el paradero de uno de los integrantes de los pitufos que estaría involucrado en el homicidio de los dos menores y además existe una recompensa de hasta 10 mil dólares para quienes den información al respecto. Informó Carlos Julio Gurumendi. Los vecinos del sector La Magdalena en el sur de Quito están alarmados ante los numerosos asaltos que estarían ocurriendo a diario. Varios videos cuentan de cómo sujetos ajenos al lugar aparentemente amedrentan a ciudadanos para quitarles sus pertenencias. Miren bien este video captado por una cámara de videovigilancia de una casa. Todo parecería estar normal cuando de pronto este vehículo color gris tipo auto se mueve del sitio donde estaba estacionado y se parquea en esta esquina y de ahí se bajan dos sujetos y dejan la puerta abierta. Y sí, todo parecería estar normal. Pasan apenas unos segundos y mire bien, los dos sujetos que se bajaron vuelven a subirse de manera apresurada. Tal como lo escuchó, solo en cuestión de segundos. ¿Pero quiere ver lo que esta pareja de ciudadanos habría hecho? Aquí el otro video capta su accionar. Ambos luego de bajarse del auto amedrentan a esta mujer que camina por una calle y con empujones e incluso un golpe le arrebatan lo que en sus manos tenía, una bolsa roja. La mujer intenta seguirlos pues seguramente ahí tenía el dinero de su comida. Papeles importantes, pero es imposible. Los pillos huyen del lugar. El hecho ocurrió en el sector de La Magdalena, al sur de Quito. Y este no sería el único video que evidencia los actos delictivos que aquí se cometen. Acá otro y a plena luz del día. Parecería ser los mismos sujetos de los anteriores videos quienes caminan. Como si nada por una calle casi vacía. Miran a esta persona, se acercan y nuevamente le arranchan sus pertenencias. Para posterior huir. Otra vez se suben en un vehículo y siguen con su marcha. Los vecinos de este sector aseguran que este es el modus operandi con que pillos estarían actuando en esta zona. Varios ciudadanos que salen a trabajar o estudiar que han sido víctimas de estos sujetos. Y por ello piden la intervención de las autoridades competentes. Informó Ismenia Solórzano. Una cámara captó el momento en que un antisocial apunta con un revólver a una conductora para robarle en la vía perimetral. El sujeto no logró su objetivo porque la mujer aceleró. En este video se observa a un sujeto que en el momento del tráfico sale del parterre de división de sentido de vía. Y avanza rápidamente hasta donde estaba este vehículo conducido por una mujer con la intención de robarle su celular. La amenaza con un revólver para que le entregue el teléfono a su compinche que le golpeaba el vidrio para arranchárselo. En ese momento la conductora aceleró y por eso los sujetos no lograron robarle. El hecho ocurrió en la vía perimetral pasando la entrada de la 8 al noroeste de Guayaquín. Según los conductores a lo largo de la vía perimetral, los robos empleando esta modalidad son constantes, sobre todo al momento en que el semáforo está en rojo. De todos lados es peligroso, no solamente por aquí. No hay que andar con los celulares. Nada, por eso uno anda limpio. Nosotros los usuarios mismos provocamos a los ladrones. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, yo mi teléfono lo llevo acá y ahí se están así. ¿Y se le llevan? Se le llevan, pues ahí sinceramente la delincuencia está avanzando más. Los celulares, lo que más pueden. A mí principalmente me robaron un parasol de allá atrás, así como los traigo. Los apuntan y le roban el celular y salen corriendo. Eso sí es un caos. Hay que estar cerrados los vidrios y todo para poder tratar de solo guardar la vida de uno. La policía asegura que está trabajando en la zona para combatir estos hechos delictivos. En los lugares que tenemos mayor afluencia de personas ubicamos los UPC móviles para activar nosotros las motos y los vehículos del sector y poder realizar un recorrido por el lugar que se dio el acto. En lo que va de este año, en varios puntos de Guayaquil, como en la Avenida Francisco de Orellana, Avenida Las Aguas y otros sectores del norte, centro y sur de la ciudad, los delincuentes se aprovechan del cambio de la luz del semáforo para atracar. Por eso la policía da recomendaciones a la ciudadanía. Lo que se aconseja es que con normas de seguridad mantengan los vidrios cerrados, no tengan una confrontación con los delincuentes en vista de que ellos van a estar bajo efectos del alcohol, de la droga o armados. Y con los videos espera dar con el paradero de los implicados en estos delitos, informó Rosalena Vasconés. Mientras tanto, el municipio de Guayaquil aprobó una nueva ordenanza que exigirá a los ocupantes de motocicletas portar cascos homologados que cuenten con la placa del vehículo en la parte trasera. Esta nueva medida entrará en vigencia en aproximadamente dos meses. El fin de la iniciativa es reducir el índice delictivo en Guayaquil. Para ello, una nueva ordenanza municipal estipula que los conductores y pasajeros de motocicletas deberán portar cascos homologados. Y no solo eso, estos accesorios de seguridad tendrán que contar con la placa del vehículo en la parte posterior. La exigencia de que cada conductor use el casco y en cada casco, un casco homologado, tenga la necesidad de exhibirse el número de placa. ¿Por qué? Porque se trata de vincular al vehículo, en este caso a la moto, con el conductor que pudiera estar ligado a algún tema delictivo. El concejal Jorge Rodríguez informa que la ordenanza ya fue debatida y aprobada, por lo cual esta semana será publicada en la Gaceta Municipal y en el registro oficial. De allí, en un plazo de aproximadamente dos meses, entrará en vigencia y será controlada por la agencia de tránsito. La ATM y sus técnicos elaboran un instructivo que va a ser una normativa que va a dar todos los detalles, las especificaciones, para que usted, el conductor, sepa exactamente a qué tiene que atenerse. Pues está bien, es bueno. ¿Usted cree que esto va a reducir el índice delictivo en Guayaquil? La verdad, siendo sincero, no, yo soy sincero. Para mí está bien porque de todas maneras la persona que va en la moto se ve directo el número de la placa y todo. Para mí está bien para que ya se acabe estos sicariatos y tantas criaturas que están muriendo ahora. La sanción por incumplimiento de la medida será del 20% de un salario básico unificado, es decir, de 85 dólares, más la retención de la motocicleta por tres días, informó Jorge Salazar. En el centro de Esmeraldas ocurrió un nuevo hecho violento. Se trata del asesinato a un joven de 23 años, quien aparentemente tenía antecedentes penales. Así fue como quedó tendido en la calle el cuerpo de un joven de apenas 23 años, identificado como Anthony H. Los hechos se registraron en pleno centro de Esmeraldas, entre las calles Pichincha y Pedro Vicente Maldonado. En el criminalístico hemos realizado el trabajo técnico, un cadáver de sexo masculino. De igual manera se ha hecho el levantamiento de cuatro indicios malísticos, vainas percutidas, calibre 385. Y es que fueron estos disparos los que causaron conmoción en los habitantes de Esmeraldas. Pues en pleno día ocurre un nuevo hecho violento que deja a una víctima mortal a plena vista de todos. Sí, si bien el hecho continúa bajo investigación, extraoficialmente se conoce que la víctima al parecer tenía antecedentes penales. No obstante, las causas que llevaron a desconocidos a quitarle la vida pronto se sabrá. En lo que va del año, la provincia verde ya registra más de 250 muertes violentas, informó Ismenia Solórzano. Varios impactos de bala le quitaron la vida a un joven que trabajaba en un mercado de la ciudad de Santo Domingo de Los Áchilas. Al parecer la víctima había salido hace pocos días de la cárcel. Tendido una calzada sin vida quedó quien respondía a los nombres de Jorge Gordillo de 24 años de edad. La muerte les llegó cuando estaba sentado en una esquina de la Cooperativa 17 de Diciembre de Santo Domingo de Los Áchilas. Al parecer trabaja aquí en el mercado desde hace, lo que indican las personas es que desde hace seis meses anteriores no había aparecido por este sector. El señor recién hace unos cinco días ha vuelto a llegar acá a este sector y prácticamente le andaban buscando, se podría decir, para poderle dar la muerte a este señor. Quienes transitaban por la calle Francisco Robles y Andrés Córdoba poco fue lo que pudieron observar. De quién o quiénes con arma de fuego en mano, tiñeron de sangre la calle. Ya tenemos las cámaras de videos, se está recopilando información por las unidades investigativas para realizar el respectivo seguimiento en este caso. Los uniformados no descartaron que esta nueva víctima mortal esté relacionada a disputa de terreno que quieren controlar las bandas delictivas. Aproximadamente tenemos como ocho indicios de vainas percutidas. Asimismo tenemos como conocimiento de que el señor ya tenía un antecedente anterior y estuvo en prisión y recién parece que ha salido. A la policía no le quedó más que recopilar toda la evidencia que le permita dar con quien al parecer no le tembló la mano para cumplir con el encargo. Informó Héctor Romero. La Armada del Ecuador, la Policía Nacional y pescadores de General Villamil Playas capturaron en Altamar a cinco sujetos acosados de haber asaltado a sus compañeros. El populacho intentó lichar a los aprendidos entre los cuales había extranjeros. ¡Cien por ciento chonero, vaya! Los consideraban el terror de la zona costera. Pero luego de haber robado una lancha en Altamar, los capturaron. Y en la playa de General Villamil, la indictación fue colectiva. Y cuando estaban en el balde de la camioneta policial, querían lincharlos. Son parte de una agrupación delictiva o piratas que tenían en su sobra los pescadores en la provincia de Santa Elena, Guayas y El Oro. Los pescadores operaron en el sector de Ayayangue a las ocho de la mañana, pero según lo que manifestaban los pescadores, fueron a 70 millas. Y los barcos quedaron, un barco quedó a la deriva, el otro fue robado. Conjuntamente con los motores de ellos se dieron a la fuga. Utilizaban motores de alta potencia, pocos vistos por quienes salen diariamente en sus embarcaciones. A ellos también les encontraron radios para comunicarse, armas de fuego y entre otros indicios que forman parte de las investigaciones. Tenían comunicación de punta, tenían GPS y el armamento que realmente preocupa porque es un armamento de dotación, un armamento de munición fuerte. Uno de ellos inclusive tiene una leyenda en una parte del cuerpo donde decía choneros, aduciendo que ellos son fieles seguidores de esta organización delictiva. Mientras que por acá, por ahora están tranquilos. Por este operativo en el que también participó la Armada del Ecuador, ellos creen que esta situación en los últimos meses se ha vuelto más peligrosa. Los motores también se los roban, las fibras, todo, ya que no ven pesca, se van robando los motores y las fibras también. Hasta la vida mismo las peligran los pescadores afuera. Espero que se sigan revisando esos tipos de operativos ya que han habido muchos sucesos referentes a robos de embarcaciones y también robos en alta mar a los pescadores, nuestros pescadores aquí de playa. Los cinco detenidos se encuentran con prisión preventiva por el delito de robo agravado. La Fiscalía y la Policía piden que si hay más perjudicados, se acerquen a colaborar con información de forma reservada, informó Charlie Pisa. Una persona de 30 años de edad y otra de 18 fueron asesinados al estilo sicariato en la ciudad de Machala. Las dos muertes se suman a la larga lista que registra la provincia del Oro. En total, 156 asesinatos, la mayoría por microtráfico. En este callejón denominado La Rana del barrio Wilson Franco Cruz de la parruquia Puerto Bolívar, fallado el cuerpo sin vida de Adrián Alfredo Nieves Charcopa de 30 años. La víctima junto a su esposa había llegado en una moto al lugar. Por razones aún no establecidas, fue disparado. Los agentes investigan si el cuerpo del oxiso fue sacado por los habitantes de la casa o fueron sus victimarios quienes tras el asesinato quisieron despistar a los investigadores. Se presume que he sacado del lugar para borrar todos los indicios del lugar, ya que en el interior del callejón se fue la escena primaria. No pasaron ni 24 horas del atentado contra Charcopa y se registraba la segunda muerte violenta a pocas cuadras del lugar. Esta vez fue en el barrio Rumiñahui, donde criminales disparaban contra Luis Adrián Olmedo Palma, joven de 18 años. Aparentemente se estaba trasladando el ciudadano fallecido con otra persona empujando un triciclo, me dicen uno. Y es en esas circunstancias que dos personas a bordo de una motocicleta llegan a detonar los disparos en contra de uno de ellos. El fallecido recibió tres impactos de bala en la cabeza y tórax. Según las primeras investigaciones, el atentado contra Charcopa y Palma sería por microtráfico y consumo de sustancias sujetas a fiscalización. Según versión de los familiares, estaba en actividades fuera de la ley. Con las dos muertes, la provincia ayer registra 156 asesinatos al estilo sicariato en lo que va del año 2022. Informó Richard Ceballos. El Instituto Nacional de Migración de México rescató en Puebla a 251 migrantes, quienes eran transportados en condiciones de hacinamiento a bordo de dos autobuses. Dentro de este grupo se encontraban 17 ciudadanos ecuatorianos, quienes pretendían cruzar esta nación con rumbo a los Estados Unidos. En la siguiente nota les contamos más detalles de lo ocurrido. Dos buses excesivamente llenos fueron detenidos por la policía mexicana mientras se trasladaban por la autopista de Tehuacán, Puebla. Tras las pesquisas de ley, se detectó que 251 migrantes viajaban hacinados a bordo de los vehículos. Dentro del operativo se detuvo a cuatro coyoteros mexicanos. Además, se identificó que en el grupo se encontraban 17 ecuatorianos, quienes fueron puestos a órdenes de las autoridades. No es que es nuevo, lo que pasa es que está siendo más visible y por desafortunadamente los accidentes que están sucediendo. Pero esto viene pasando desde hace décadas, la forma inhumana, ilegal en que se produce el transporte de ecuatorianos. La organización 1-800 migrantes asegura que la exigencia de visa por parte del Estado mexicano modificó las rutas de los coyoteros. La nueva ruta principal es Ecuador, Nicaragua, Nicaragua, Centroamérica y subir hasta los Estados Unidos. Estadísticas muestran que entre enero y junio del 2022, alrededor de 11.200 ecuatorianos viajaron hacia Nicaragua, mientras que en el mismo periodo del año anterior apenas se registraron 144 desplazamientos. Las estadísticas que tenemos de los detenidos, deportados, expulsados, es porque fueron de alguna forma ingresados al sistema, pero el otro gran porcentaje de personas que sí logran pasar, que sí logran cruzar, que sí logran llegar a su destino, es incierto. Los compatriotas detenidos en Puebla no tienen muchas opciones. En las próximas semanas serán deportados en caso de no obtener asilo o protección legal por parte de México, informó Álvaro Terán. Nuevos enfrentamientos entre agentes metropolitanos de control y vendedores informales se registró el pasado fin de semana en el Centro Histórico de Quito. El resultado, un ciudadano extranjero y siete servidores municipales heridos. Fue durante el control del espacio público que ejercían los agentes metropolitanos, que nuevamente terminaron en enfrentamientos con un grupo de vendedores informales. Ocurrió el pasado sábado entre las calles Cuenca y Chile en el Centro Histórico. Allí, aunque comerciantes evitaron que registremos su testimonio, aseguraron que habrían sido los uniformados quienes agredieron en primera instancia a un ciudadano extranjero al intentar despojarlo de su mercadería. Sin embargo, desde la entidad de control municipal, esto fue rechazado. Sale en precipitada carrera e ingresa a un local comercial. El producto de la carrera se resbala y se impacta contra una vitrina. Rompe el vidrio y eso le produce unas heridas. Los agentes inmediatamente le brindan el auxilio correspondiente, lo curan y posteriormente lo estabilizan y el señor se retira del lugar. Por el contrario, aseguran que este mismo ciudadano, horas más tarde, acompañado de más comerciantes no regularizados, habrían empezado a remeter contra el personal de control. Uno de estos ciudadanos con un taburete procede a golpear en la cabeza a los agentes metropolitanos. Inmediatamente los compañeros proceden a reaccionar porque comenzaron a lanzar objetos contundentes como piedras y palos a los agentes y haciendo uso del derecho a la legítima defensa, proceden a defenderse. En total, siete agentes metropolitanos de control resultaron heridos y trasladados a un centro de salud en el sector de la Marín. Hubo cortadura en el pómulo, uno de ellos, otro tiene golpes en la cabeza, inclusive tiene un problema en la clavícula. Finalmente la institución informó que ya se interpuso una demanda en la Fiscalía General. Solo en el 2021 se registraron 34 agresiones a agentes metropolitanos de control en el espacio público. En Quito informó Adriana Rojas. El aislamiento por COVID positivo para trabajadores del sector público y privado será de cinco días de reposo médico y al regresar a sus labores deberán usar mascarilla de manera obligatoria por cuatro días. Este es el nuevo lineamiento aprobado por el COE Nacional. El país registra un incremento sostenido de contagios por COVID-19. La última semana se reportaron 11.000 casos y son nuevos los lineamientos de aislamiento para trabajadores del sector público y privado que hayan contraído el virus. Por lo tanto cualquier funcionario que dé positivo para COVID su certificado de aislamiento es decir de descanso médico ya no va a ser 14 días sino será cinco y posterior a ello tendrá que tener cuatro días obligatorios con mascarilla. Según Juan Zapata, presidente del COE Nacional, el cambio de tiempo de reposo médico por la enfermedad responde a los informes epidemiológicos del Ministerio de Salud. Si bien cada día hay nuevos contagios, los pacientes no requieren hospitalización. 15% en UCI, el de hospitalización estaba del 7 al 10%. Estamos con datos bajos, El epidemiólogo Daniel Simancas tiene otro punto de vista sobre este nuevo lineamiento que ya está vigente. Explica que hay pacientes COVID que al quinto día se complican o desarrollan síntomas. Hay casos que el paciente muy sintomático, con mucha secreción, al quinto o sexto día empieza incluso a complicarse. Así que hay que ir de la mano de un especialista, de un médico, para generar protocolos que no pongan en riesgo a las instituciones. Mientras que en los puntos de triaje siguen llegando personas con síntomas asociados al COVID. Erika Reascos dio positivo. De acuerdo a su estado de salud, el médico le envió más días de reposo. Me he asustado porque es la primera vez. Tengo que aislarme, siete días, lo que dice el médico. ¿Estás llamada? Sí. ¿Cuántas dos? Las dos. Hay criterios divididos de los propios pacientes, del tiempo de aislamiento por COVID. Pero ahora estos cinco días, no lo veo muy recomendable, porque creo que todavía puede estar el virus activo, entonces sí puede existir un contagio a las demás personas. Tampoco será necesario presentar una prueba negativa para volver al trabajo, lo que sí es indispensable, el uso de la mascarilla, informó Priscila Cadena. En torno a los diálogos entre el gobierno y el sector indígena, autoridades del Ejecutivo confirmaron que en la mesa técnica relacionada con la banca pública y privada se llegó a acuerdos concretos. La condonación de deudas y la entrega de recursos para créditos productivos son algunos de los puntos avanzados. Los acuerdos de la mesa 2 se encuentran firmados por los actores principales del diálogo, es decir, entre el sector indígena y el gobierno nacional. En general, 4 puntos son los alcanzados. Condonación de deuda, reestructuración, refinanciamiento y recalificación crediticia, además de las nuevas aperturas de líneas de crédito productivo. Y en detalle la condonación de deudas quedará hasta 3 mil dólares, esto en la banca pública. En sí el beneficio es como para 27 mil ecuatorianos. Ahora, mientras que desde los 3 mil a 10 mil dólares de valores vencidos, los deudores podrán gestionar un refinanciamiento con varias ventajas. Hasta 10 años plazo, con 3 años de gracia total. Esto es, no hay pago de capital e interés en esos 3 años, empieza el pago en el mes 37, y los intereses vencidos como tales empiezan a ser pagados en el año 8, 9 y 10. Lo que tiene que ver con crédito de oportunidades a los 100 millones de entregados, se confirmó que se le entregarán 200 millones más, con el programa del 1% 30 años plazo. También en el decreto ya está 100 millones de dólares en el crédito productivo, esto es al 5% de interés hasta 10 años plazo. A ello agregamos 120 millones de dólares canalizados por la CONAFIPS a las cooperativas para lo que sería crédito microcrédito. Otros 100 millones lo tendrá la Corporación Financiera Nacional, para microcréditos a través de los bancos. La suma de estos son 540 millones de dólares que van a permitir el que la base de la pirámide productiva tenga acceso a recursos. Aquellos que han tenido deuda vencida puedan restablecer. De las 10 mesas técnicas, resuelta en su totalidad se encuentra la de banca pública y privada. En los próximos días se anunció si avanzará con la temática de fomento productivo y la de petróleo y minas. Por verse los resultados también consta en la mesa de subsidios. Informó Javier Rosero. Un sistema de cuotas en funcionamiento con un sistema informático integral es una de las opciones que podrían implementarse para la focalización de los combustibles. La focalización de combustibles es uno de los principales temas que se debate en las mesas de diálogo entre el gobierno de Guillermo Lazo y la Conalle. El académico y experto petrolero Edward Jiménez considera que para que el subsidio llegue a quienes necesitan podría implementarse un sistema de cupos. ¿Cómo se define el tema de cupos? Se define en función de la marca del auto, la antigüedad, el número de pasajeros, si es camión, si es taxi, si es bus. Jiménez señala que para que un sistema de cupos funcione se requiere de un sistema informático articulado. Conectar la base de datos del SRI, la base de datos de la ANT, la base de datos de Petroecuador y la base de datos de la ARCH. ¿Por qué la ARCH? Porque define la política de precios. Entonces con la ANT usted sabe cuál es el automotor y cuál es el propietario, nada más. Pero cuando entra al SRI define cuál es la actividad económica del dueño de ese automotor. Es una clave compuesta formada por dos llaves. La una llave la cédula de identidad y la otra llave la actividad económica. Y en función de eso se puede crear lo que ha dicho el Ministerio de Recursos no Renovables, tarjeta única. A criterio del académico, los sectores que deberían beneficiarse de la focalización son la pesca artesanal, el transporte, los tractoristas, entre otros. Y advierte que en las mesas de diálogo no se puede perder de vista el problema del contrabando, que busca sacar ventaja de todo esto. Se da el caso de que camionetas que no consumirían más de 50 galones por día, en el día compran 500 galones. Entonces ese es un tema de cupo. ¿Y a dónde se va esa gasolina en la frontera norte y sur? El tema es complejo de tratar y los resultados deben trascender los acuerdos políticos para aterrizar en acciones efectivas, informó Valeria Navarro.